Buenas noches, soy Daniel Casalles Beltrán. Este es un resumen de noticias de OU Nightly. Esta mañana, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a un tribunal de Nueva York para el comienzo del juicio civil por fraude fiscal contra él, sus hijos mayores, sus empresas y ejecutivos de la organización Trump. Se estima que el juicio acabe a finales de diciembre. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia ha anunciado esta mañana que el premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado a la bioquímica húngaro estadounidense Katalin Caricó y al científico estadounidense Drew Weissman por sus trabajos sobre vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19. En Ciudad de Madero, México, continúan las labores de rescate tras el derrumbe del techo de una iglesia. Se estima que se encontraron al menos 100 personas dentro de la iglesia en el momento del derrumbe. Cifras oficiales reportan 11 personas fallecidas y 59 heridas. Este ha sido un resumen de noticias de OU Nightly. Soy Daniel Casalles Beltrán. Asegúrense de ver OU Nightly mañana en vivo a las 4 y media. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.